Se sabio, prudente y agradecido. Salmos 111.10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. David nos revela tres verdades prácticas para nuestras vidas. Primero, el inicio de la sabiduría, o sea el conocimiento y la capacidad o habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno, viene de un principio fundamental que es reverenciar a Dios, inclinarse en respeto ante quien es el Amo y Señor de todo lo creado. Segundo, todos aquellos que practican sus mandamientos son inteligentes, como consecuencia tienen éxito. No alcanza con saber qué es lo bueno, sino practicarlo realmente. Dios, a través de sus estatutos, se ha enfocado en cada área de nuestras vidas, espiritual, material y social. La obediencia a cada principio establecido tiene el propósito de llevarnos a vivir en cordura, con prudencia. Allí se encuentra el éxito en cada decisión a tomar. Tercero, sus maravillosas hazañas permanecen para siempre. Nada de lo que Dios ha hecho ha quedado ni quedará en el olvido, sino que sus acciones trascienden las generaciones, demuestran su gloria, su poder y grandeza. Dios es y será alabado por siempre.